Vamos a ver cómo la función dictado de voz va a leer por nosotros todos los apartados o todos los textos que necesitemos hacerlo directamente con nuestro iPad con iOS 7 Entraremos en el menú ajustes y allí en general encontraremos dentro de accesibilidad leer selección Si lo activamos lo que conseguiremos será que al seleccionar cualquier texto, cualquier párrafo por ejemplo el iPad lo leerá por nosotros Aquí podremos seleccionar las diferentes voces ya que tendremos una gran cantidad de idiomas disponibles para leerlo El iPad leerá y pronunciará exactamente en ese idioma Aquí podremos adecuar la velocidad Como veis va leyendo cada vez más lento y más comprensible, esto lo podemos adecuar por supuesto Y a la hora de resaltar palabras directamente como si fuera un karaoke a la vez que está leyendo en voz alta las palabras irán remarcando en la pantalla para que sepamos exactamente lo que está leyendo Aquí como veis vamos a realizar una prueba activadas entrando en un blog y marcando la selección de un párrafo Una de las funciones más interesantes que teníamos disponibles en iOS era la función buscar con la que podíamos encontrar con rapidez cualquier contenido o información que conservamos en los iPhone y iPad En anteriores sistemas operativos como iOS 6 la forma de ver ese menú buscar aparecía cuando desplazábamos con el dedo la pantalla hacia la derecha Sin embargo, con iOS 7 está cambiado Como veis la pronunciación es perfecta y lo va leyendo al ritmo que nosotros ya le hemos marcado Pero podemos hacer una prueba con otro idioma, por ejemplo el inglés Al seleccionarlo lo buscamos en el menú Tendremos las posibilidades de inglés en Estados Unidos, inglés de Reino Unido, etc. Marcamos uno en cualquiera, adecuamos la velocidad y realizamos de nuevo la misma prueba con un blog en inglés Seleccionamos el texto, pulsando durante un segundo y arrastrando el selector y pulsando voz An amphibia's tourist boat company suspends operations on the river Thames after one of its vessels called fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!